Las hormonas como reguladores fisiológicos tienen mucho que ver en lo que es la vida de la planta. Vamos a ver la parte que corresponde a lo que es el crecimiento y el desarrollo vegetal. Cuando hablamos crecimiento y desarrollo, estamos hablando de toda una serie de procesos que tiene la planta, durante la cual va a crecer sus diferentes partes, va a formar diferentes partes y todo ello permite que la planta lleve a cabo su ciclo de vida desde todos los puntos de vista en todas sus partes, dependiendo, por supuesto, si es una planta anual o si es una planta perene, para dar frutos secos, para dar frutos carnosos o para dar fibra, etc. Todo ello va ligado a lo que es el crecimiento y desarrollo de las plantas. Es importante tener claro las definiciones fisiológicas que tenemos que ir considerando. Por un lado, tenemos que establecer qué es un crecimiento. El crecimiento de las plantas, prácticamente, es un proceso por el cual hay un aumento permanente de tamaño. Esto quiere decir que crecimiento es un cambio cuantitativo que corresponde a lo que es cambio en gramos, en centímetros, en volumen, etc., de cualquier parte de la planta. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo, en realidad, aquí estamos hablando del proceso por el cual se forman y maduran estructuras de la planta mientras ésta está creciendo. ¿A qué nos referimos con que se forman y maduran estructuras? Quiere decir que en la planta está habiendo cambios cualitativos. O sea, que hay cambios en la calidad o en la característica o en la función de los tejidos que se están formando. un ejemplo de ello es pasar de una etapa de tejido vegetativo, hojas, a un tejido reproductivo, flores. Y esto se va a ir haciendo, y lo vamos a ver más adelante, en lo que son los meristemos. De tal manera que es importante establecer de que crecimiento y desarrollo en las plantas son procesos diferentes, y los cuales vamos a ver que están muy involucradas en la parte de las hormonas. Todo este aspecto y conceptos están bien establecidos, bien documentados, desde aspectos múltiples en lo que es la fisiología de las plantas, en donde hay capítulos especiales al proceso de crecimiento y desarrollo. Y obviamente que hay también información muy, muy específica en lo que corresponde a lo que es crecimiento y desarrollo. Vemos entonces diferentes esquemas, diferentes conceptos que se manejan en todo ello, viendo cómo hay inclusive documentos, libros con respecto a las hormonas como tal, a las hormonas como señalizadores, o bien a las hormonas específicas que hay en las plantas, o bien a los procesos específicos que hay. E inclusive hay ya también, por supuesto, documentos en donde se habla del uso práctico y los conceptos básicos de lo que es el uso de esta herramienta para la agricultura. Cuando hablamos de las plantas, tenemos que hablar de los eventos fisiológicos. Estos eventos fisiológicos son los que van a dar eventualmente a todo lo que es el desarrollo de un vegetal desde todos los puntos de vista. Las plantas pasan por diferentes eventos fisiológicos. Si consideramos el caso de una semilla, una planta de maíz o trigo, esta normalmente va a empezar a través de un proceso de germinación inicialmente. Y este proceso de germinación progresivamente va a ir avanzando a que la planta crezca, forme vegetación, forme la raíz, va eventualmente a formar flores, esas flores van a abrir, va a amarrar frutos o semillas, los frutos o las semillas van a crecer, estos van a madurar, la planta completa va a cenecer, después pueden caerse órganos y va a morir. Todo este es un proceso normal en la planta y es algo que está ocurriendo de manera continua en cualquier cultivo. De tal manera que las plantas tienen que pasar por estos procesos, esa es su vida natural, esos son sus eventos fisiológicos naturales. La planta tiene mecanismos de saber muy claramente qué evento fisiológico es el que continúa uno tras otro, uno tras otro, hasta que lo lleva a un punto de muerte a la planta y termina su ciclo de vida. Pero cuando hablamos de todos estos eventos fisiológicos, algo que nos tenemos que preguntar es cómo se regulan esos eventos. Y obviamente que lo más básico es que los eventos se regulan a través de la genética de las variedades. Y en la genética de las variedades es donde están todas las órdenes que se tienen que ejecutar para que la planta pase por esos eventos, crezca, se reproduzca y muera. Sin embargo, parte de lo que es las funciones de la parte genética es que a su vez da lugar a que se den órdenes para formar ciertos compuestos químicos que se sabe que son muy específicos en controlar, en regular los eventos fisiológicos. Estos compuestos son las famosas pitohormonas. Y en las hormonas hay diferentes hormonas en las plantas. Hay varias de ellas. Las que están en letras más grandes son las más conocidas. Sin embargo, vemos que hay otra gran cantidad de hormonas y descubriéndose nuevas recientemente y otras que van a seguir descubriéndose. Está bien documentado de que las hormonas son los compuestos químicos que regulan el proceso, disparan los eventos fisiológicos. De tal manera que se sabe entonces de que las fitohormonas son componentes directos de la regulación de eventos. Sin embargo, los eventos como tal se tienen que expresar. Y una cosa es que se establezca que tiene que ver el evento y la otra es que ocurra el evento. Para que ocurra el evento entran una serie de compuestos adicionales. Y estos compuestos adicionales entonces son muy, muy relevantes para lo que es, insisto, la expresión del evento. Y de tal manera que todos estos compuestos llegan a actuar de una manera indirecta a lo que es la regulación. Pero son mutuamente dependientes ambos componentes, la parte hormonal y todos los otros compuestos que están dentro de una planta. Esta situación de la regulación y la expresión de los eventos la podemos dar como ejemplo en este video donde está una célula que se está dividiendo. Ese es el evento. Es un evento de crecimiento, crecimiento de división celular. Pero cuando hablamos de este evento de crecimiento de división celular, hormonalmente sabemos de que estas tres hormonas, las auxinas, girelinas, citocininas, son las hormonas que ordenan que hay que dividir. Y eso es lo que hace la célula. Se recibió la orden. Sin embargo, el hacer de una célula otra célula, eso ya no corresponde a lo que es la parte hormonal. La hormona nada más dio la orden como tal. ¿Qué es lo que se necesita entonces para que se haga una segunda célula? Se necesita una serie de compuestos diferentes, compuestos químicos que están en las plantas, que sea que las plantas las elaboran o sea que las plantas la toman de fuera, como el caso de nutrientes. De tal manera que todos estos otros construyen la orden. Y entre la orden de la hormona y la función que hacen los demás compuestos para construir, entonces se logra expresar todos los eventos a los que nos hemos referido. Nos tenemos que preguntar qué son las fitohormonas, a qué se refiere, qué tipo de compuestos son los que son fitohormonas. Hay varias definiciones en ello y varias características que se deben tener. Deben ser compuestos que estén en la planta, por supuesto. Actúan a concentraciones muy bajas, muy bajas. Se pueden sintetizar en un sitio y pueden actuar ahí o bien se pueden movilizar y actuar en otro sitio. ¿A qué me refiero? Puede estarse formando en la raíz y puede entonces hacer su función en la raíz, traslocarse en la parte aérea y hacer su función también en la parte aérea. O sea, no es específico que se quede en un solo lugar. Y la otra como característica importante es que sea un compuesto químico que regule de forma directa, que se tenga suficientes antecedentes y elementos de que de forma directa regulen un proceso fisiológico, lo hagan cambiar a ese evento fisiológico. Y estas son características que son muy, muy fijas en lo que son o lo que debe ser una fitohormona o para que un compuesto pueda ser caracterizado y reconocido como una fitohormona. Las hormonas vegetales son diferentes estructuras químicas, diferentes moléculas. Aquí tenemos todas ellas, las que conocemos, en donde vemos que son moléculas distintas en conformación, en tamaños, desde algo muy complejo como son los brasinoesteroides, que los tenemos aquí, como algo muy simple como lo es el etileno. Entonces vemos que hay diferencias entre ellos. Otra característica importante que hay desde el punto de vista químico, desde el punto de vista de las hormonas vegetales, son estos dos grupos hormonales. Por un lado las auxinas y por otro las citocininas. ¿Qué característica me estoy refiriendo? De que estos dos grupos hormonales tienen nitrógeno, además de lo que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Auxinas tiene un nitrógeno dentro de su molécula, pero vemos como citocininas tiene varios nitrógenos. De tal manera que, aun cuando todas las otras moléculas se forman en la planta a través de carbono, hidrógeno y oxígeno, estas dos siempre van a estar requiriendo nitrógeno. De tal manera que el suplemento y la cantidad de nitrógeno que la planta tenga siempre va a ser muy, muy directamente relacionada con la cantidad y funcionalidad entonces que pueda haber de estos dos tipos de hormonas. Auxinas y citocininas. ¿Qué es lo que hacen? ¿En dónde están involucradas? ¿En qué eventos están involucradas las diferentes hormonas? Este es un diagrama donde tenemos esa característica, esta matriz, donde aquí tenemos las diferentes hormonas, por un lado, y vemos como cada hormona tiene sus eventos a los que estimula o los eventos a los que inhiben en un momento dado. Y vemos como cada una de estas hormonas, de estos grupos hormonales, tienen entonces características estimulantes, pero también características inhibidoras, dependiendo del evento. De tal manera que ninguna de ellas es exclusivamente estimulante, promotora, etcétera, o que sea exclusivamente inhibidora de forma exclusiva, sino que están de manera conjunta. Aquí vemos algún ejemplo nada más en ello. Vean cómo está el tema del crecimiento, por ejemplo, el evento crecimiento. Estas tres hormonas estimulan crecimiento, mientras que estas dos hormonas inhiben crecimiento. Esto que nos indica entonces que una planta en algún momento dado, cuando está creciendo, quiere decir que estas hormonas van a estar actuando y se están sintetizando, mientras que estas otras dos, o hay muy poco o no tienen en dónde actuar. Sin embargo, cuando una planta tiene un problema, tiene algún tipo de estrés, entonces se cambia la situación en donde estas dos hormonas, abscicio-quetileno, van a ser más funcionales, va a haber mayor cantidad, se están sintetizando, mientras que otras otras van a reducirse en cantidad y en su funcionalidad. Sin embargo, entonces vemos que cada una hay que caracterizarla bien en qué es lo que hacen, estimulante, y qué es lo que inhiben como proceso fisiológico. Y no solamente son estas cinco, por supuesto, sabemos que hay otras hormonas, las psílico, asmónico, oración esteroides, que también tienen sus funciones de estimular y de inhibir diferentes procesos. De manera que todo el conjunto de ellas tiene uno que cruzarlo de alguna manera para poder definir entonces qué es lo que están haciendo las diferentes hormonas en diferentes tejidos, en diferentes momentos, por especie, por región, etcétera. Y todo ello es lo que eventualmente va a hacer que haya la funcionalidad, el crecimiento y desarrollo armónico normal de una planta. Este es un ejemplo de este esquema de la bioregulación, evento-hormona, en donde aquí tenemos ejemplificado precisamente que las diferentes hormonas, grupos hormonales, aquí está dos cambios, crecimiento de lo que sea, fruto, raíz, hoja, etcétera. ¿Y qué pasa con este evento fisiológico? Vemos aquí las hormonas positivas, el crecimiento, y aquí están las negativas, como tal en los inhibidores, como el abscísico y el etileno. Y por otro lado, vemos aquí la formación de la flor. Este es un evento cualitativo, es formarse una flor. Y aquí que tenemos que algunas hormonas no sabemos qué rol tienen específico. Sin embargo, sí tenemos claro que otras sí lo tienen. Quiberlinas es negativo, positosinina es positivo, etileno es positivo en algunas circunstancias. Esto es muy interesante porque entonces podemos decir que en crecimiento, aquí hay tres hormonas que son positivas, dos negativas. Y podríamos llegar a quedarnos con la idea de que gibberelinas son positivas en todo momento. Sin embargo, cuando vemos el análisis desde otro punto de vista, que resulta que es negativo para este proceso. ¿Qué quiere decir entonces que en algunas plantas que pueden estar creciendo mucho a través de haber estado haciendo muchas gibberelinas o haber recibido aplicaciones de muchas gibberelinas? Pueden estar creciendo mucho, pero puede estar habiendo un efecto negativo en la formación de flor. De esta manera que es importante estar cruzando estos conceptos, estas características que tienen las hormonas en relación a los eventos que regulan. ¿Cómo sabemos que las hormonas están regulando los eventos? Bueno, hay diferentes características, diferentes estudios, muy claros, muy directos, muy específicos. Este es el ejemplo de una uva normal, o sea, como que es un crecimiento normal. Esta es también uvas, pero en donde esta variedad de uvas se le insertó un gen que nada más, lo único que hace el gen es que produzca más auxina. No hace ningún otro efecto. ¿Qué pasó? Que vean el tamaño que obtiene. O sea, de manera natural, nada más por haber tenido ese gen que produce más auxina. ¿Qué está diciendo aquí? Auxina es un control importante en el crecimiento de la fruta, en este caso de la uva. Este es otro ejemplo. Aquí en este ejemplo tenemos una manzana, la manzana normal, y esta es una manzana a la que se le agregó un gen, que la característica que tiene es que produzca más citocinina. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta planta va a producir más citocinina y que se observa que hay mucha brotación lateral comparado con la planta normal. Esta respuesta de citocinina, de provocar brotación lateral, es algo normal, común, por parte de este tipo de hormona. De tal manera que aquí nuevamente nos refleja que nada más con estar teniendo una mayor cantidad de citocininas producidas internamente, se da el efecto estereoferido. Y por otro lado, aquí tenemos una semilla de soya, una semilla normal, con su tamaño normal de semilla, etcétera. Y acá tenemos una mutante que tiene un gen que es deficiente en sintetizar oracinosteroide. ¿Y qué pasa? No produce oracinosteroide suficiente, no hay el desarrollo normal de lo que es la semilla. Nuevamente, aquí el único cambio es, no está produciendo oracinosteroide. Esto dice pues de que hay la necesidad, en este caso, para esto. Sin embargo, para esto también hace sus características y efectos particulares. Estos tres ejemplos nada más demuestran de que sí, la hormona se está regulando eventos de manera muy específica y cada uno de ellos está teniendo su función muy clara dentro de los diferentes procesos, eventos fisiológicos de la planta. Sin embargo, recuerden lo que decíamos, es una red, en realidad lo que está ocurriendo con sus acciones, con su presencia en los diferentes cultivos, de tal manera que todo ahí es lo que viene y define y regula lo que es el desarrollo de una planta. Pero cuando tenemos nosotros todos estos conceptos conocidos, ¿qué pasa si nosotros tenemos una hormona y la aplicamos a una planta? Logramos tener efectos equivalentes a los que mencionábamos ahorita. Hay muchos productos, hay muchos ingredientes activos hormonales, naturales y sintéticos que se están utilizando en la agricultura. Y ello se ha también entonces estudiado y se conoce de que pueden hacer ese tipo de efecto. De tal manera que entonces se puede hablar de que sí se puede hacer regulaciones hormonales a base de compuestos que uno aplique a los cultivos. Aquí están diferentes ejemplos. Uno de nada más que va a aplicar ácido quibrélico y aquí está el efecto de crecimiento. No hubo ningún tratamiento extra, nada más que únicamente la parte hormonal. No hubo más fertilización, no más agua, etc. Nada más la parte hormona y hubo el crecimiento. Es un efecto muy, muy directo. Esto es otro ejemplo, aplicando nada más a la planta, esta planta que está en esta maceta, etileno. Y etileno, que eso fue una de sus funciones, etileno, es provocarse en esencia de tejido, muerte de tejido, que es lo que está ocurriendo en esta situación. Este es un ejemplo citocinina, en donde aquí tenemos una planta con dos hojas. Esta hoja fue tratada con citocinina. Y a través del tiempo se observa cómo entonces esta hoja ha mantenido su condición verde sin cenecer, como está ocurriendo en esta hoja. Esto es una función, es una acción que sabemos que las citocininas hacen en los tejidos. Entonces, retrasar envejecimiento de tejido. Este otro caso es un ejemplo de abscísico, en donde vemos cómo hay la uva con esta coloración y en donde se aplica abscísico y en la coloración incrementa considerablemente. Entonces, vemos que no nada más son eventos que están cambiando desde el punto de vista de tamaño, de condición de la hoja, sino también cambios metabólicos muy específicos. En este caso, formación de más pigmento en la fruta de la uva. Y este otro ejemplo es el caso de tratamientos de auxina a lo que son esquejes de tallos. Un tallo que, obviamente, no tiene raíces internamente y que si se corta de la planta, pues no va a poder hacer ninguna raíz. Sin embargo, si se hace aplicación de auxinas, vemos cómo hay la formación de raíces en ese tejido de tallo. Entonces, hay un cambio cualitativo muy fuerte en este punto aquí. Y esto, pues, implica todos estos ejemplos de que sí, el tema de aplicar hormonas a los cultivos, uno puede estar haciendo regulaciones de eventos. Y depende del tipo de evento que uno quiera modificar, auxiliar, apoyar, pues es la hormona o el ingrediente activo que se deba usar. Este tipo de herramienta hormonal para la regulación de eventos es lo que se conoce como bioreguladores. O sea, se refiere a reguladores biológicos de eventos. De tal manera que puede regular diferentes aspectos, crecimiento, diferenciación, aspectos metabólicos, etc. Y todo ello viene y conjunta, pues, lo que corresponde a lo que viene siendo el crecimiento y desarrollo a través de... Y todo ello viene siendo el crecimiento y desarrollo a través de...